Durante finales del siglo XIX e inicios del XX tuvieron lugar importantísimos avances tecnológicos. Muchos de estos se vieron reflejados en el ámbito militar con la aparición de nuevas armas y vehículos que serían los precursores de herramientas utilizadas hoy en día. En este contexto, la Primera Guerra Mundial funcionó como un brutal y sangriento campo de pruebas, donde muchos de estos descubrimientos entraron en acción por primera vez. Uno de ellos fue la escopeta Winchester modelo 1897. Presentando una gran cantidad de mejoras e innovaciones en relación a versiones previas, se consagró como uno de los recursos más efectivos utilizados por los norteamericanos en las trincheras de Europa. Tanto así que los alemanes intentaron prohibir su uso. Hoy en este nuevo video de Historia Militar, te contaremos todo sobre la Winchester M97, también conocida como la Barretrincheras. Como su nombre lo indica, esta escopeta comenzó a fabricarse en el año 1897 por la empresa estadounidense Winchester Repeating Arms Company. Fue diseñada por John Browning, uno de los inventores de armas más exitosos de la historia, teniendo en su haber pistolas como la Colt M1911 y ametralladoras como la M2, entre muchas otras. Varias de estas, incluida la Winchester 1897, dieron tan buenos frutos que se siguieron usando en conflictos ocurridos décadas después de su creación. La escopeta de la que vamos a hablar hoy era una mejora del modelo de 1893. Algunas de las ventajas que presentaba esta versión frente a su antecesor eran, por ejemplo, tener un armazón más fuerte y más alargado. Esto le permitía resistir la descarga de los cartuchos de calibre 12 de pólvora blanca, recientemente entrados en producción en aquel entonces. De todas formas, también podía usar calibres mayores, como los 16. La eyección del casquillo era por el costado del arma, lo que reducía los riesgos de que estas cápsulas más grandes atasquen la escopeta al salir. La culata era alargada para darle más estabilidad. Por último, se instaló un seguro en la corredera, lo que evitaba disparos accidentales y disminuía aún más el peligro de trabar el arma. Pero hubo una característica en particular que le dio la ventaja sobre otros modelos, e hizo que se siga utilizando por años. Su martillo externo, lo que provee la explosión para que se produzca el disparo, carecía de un desconector. Esto provocaba que no fuera necesario volver a apretar el gatillo para que el proyectil sea expulsado. Bastaba solo con bombear el arma. Esta técnica era conocida como slam fire, y a continuación podemos ver las increíbles velocidades que podía alcanzar un tirador hábil. La Winchester M97 no fue la primera escopeta de bombeo, pero todas las ventajas que presentaba frente a sus competidores la hicieron, por lejos, la más exitosa. Rápidamente se volvió común en actividades civiles como la caza y el tiro deportivo. Sin embargo, su salto a la fama se daría en otro contexto. En 1899, solo dos años después de su entrada en venta, comenzó a ser usada en conflictos militares. Ocurrió durante la guerra filipino-estadounidense, desatada en el país asiático. Luego de que los norteamericanos derrotaran a España un año antes en una breve confrontación, todas sus colonias restantes pasaron a manos del tío Sam. Esto en un principio no incluía a las filipinas, ya que habían declarado su independencia de los hispanos durante la contienda. Pero el vencedor hizo oídos sordos y anexó el territorio pese a las vigorosas protestas locales. Durante los tres años que duró oficialmente la guerra, las batallas que se desataron fueron brutales. Se estima que cientos de miles de filipinos, tanto civiles como combatientes, murieron. Rebeliones armadas de grupos guerrilleros siguieron durante casi 10 años después de la rendición de los asiáticos, principalmente lideradas por los pueblos moros locales. Estos feroces combatientes se destacaban por sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo, en donde utilizaban armas como cuchillos o espadas. En particular, los estadounidenses temían a los juramentados. Así se denominaba a los soldados suicidas que atacaban sin ninguna esperanza de sobrevivir. Por esta razón fue que la entrada en juego de la Winchester M97 resultó tan importante para las tropas norteamericanas. Cientos de ellas fueron enviadas a las Filipinas, donde rápidamente se convirtieron en el as bajo la manga de los invasores. No solo eran devastadoras a cortas distancias, sino que el brutal efecto que tenían sobre sus víctimas atacaba la moral de los defensores. Estos veían cómo los cuerpos de sus camaradas eran destrozados por los proyectiles disparados a rápida velocidad. Gracias en parte a esta escopeta, los estadounidenses se hicieron del control completo del archipiélago en 1913. Con su efectividad probada en combate, la M97 pasó a formar parte recurrente del arsenal norteamericano. Otra ocasión en la que se la utilizó fue durante la expedición en la Guerra de la Frontera entre Estados Unidos y México, comenzada en 1910. Durante este conflicto ocurrido en el contexto de la Revolución Mexicana, las tropas del Tío Sam se enfrentaron a los combatientes de Pancho Villa. Aquí volvieron a armarse de la infalible escopeta para luchar contra sus vecinos del sur. Pero hubo un acontecimiento en particular que disparó la popularidad de esta arma y también la polémica sobre su uso. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, como se la conoció en su momento. El desencadenante de lo que sería el mayor y más sangriento conflicto hasta la fecha, comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro. El crimen fue llevado a cabo por el bosnio Gabrilo Princip, que resentía la ocupación austríaca de los países balcánicos. Los imperiales rápidamente culparon al gobierno de Serbia, con el cual existían fuertes tensiones, de ayudar al terrorista y a su organización sin que haya pruebas veraces de que ese haya sido el caso. Los serbios negaron toda responsabilidad y, como respuesta, Austria-Hungría les envió un severo ultimátum. Entre otras cosas, exigían la eliminación de organizaciones que pedían la unión de los países balcánicos y la participación de funcionarios imperiales en la investigación del asesinato. Aunque se aceptaron la mayoría de los puntos, se pusieron algunas condiciones. Esto no satisfizo a los austríacos, quienes unos días después declararon la guerra. Esto activó los tratados militares firmados a comienzos del siglo XX. Serbia era un aliado de los países que componían la triple entente, Rusia, Francia y el Reino Unido. Cuando estos se sumaron al conflicto, llevaron también a la movilización de los denominados poderes centrales, es decir, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria, quienes lucharían a favor de Austria-Hungría. Muchos otros países se sumaron a la guerra durante los cuatro años que duró, como Italia, Japón y Estados Unidos. Fue la primera vez que el mundo veía un conflicto de estas magnitudes. Frentes de combate se abrieron en muchas regiones, como por ejemplo el Medio Oriente, África, el Pacífico y el Mediterráneo. Pero sin dudas fue en Europa donde se dieron las batallas más brutales y más conocidas de la Primera Guerra. A comienzos de esta, Alemania avanzó con buen ritmo hacia sus enemigos occidentales, consiguiendo derrotar a Bélgica y adentrarse en gran parte del territorio francés. Pero aquí su invasión fue frenada por países de la triple entente, que ahora eran conocidos como Los Aliados. Luego de algunas ofensivas y contraofensivas, ambos bandos quedaron exhaustos y tuvieron que recurrir a la guerra de trincheras, con la idea de juntar fuerzas para montar un ataque decisivo. Pero este tipo de combate marcaría todo el conflicto y se extendería por gran parte del mismo. A continuación escucharemos una explicación de en qué consistía este novedoso método bélico. Initially, trenches were seen as a temporary measure, one which armies would move on from soon enough. These early trenches were more like ditches, the kind you'd see at the side of a road today. But over the course of the war, they developed into more complex systems. A pesar de las terribles batallas que tuvieron lugar entre los beligerantes, con un costo de cientos de miles de muertos, la línea del frente apenas se desplazaba unos kilómetros. Se precisaban armas nuevas que pudieran dar el empujón buscado para prevalecer. La necesidad de salir de este estancamiento, sumado al gran avance tecnológico que había empezado a comienzos del siglo, marcaron el ingreso de muchas novedades militares. Aviones y tanques, los vehículos que definirían las doctrinas marciales de conflictos futuros fueron utilizados por primera vez durante la Gran Guerra. Submarinos, artillería pesada y ametralladoras, si bien ya habían visto combate anteriormente, nunca habían sido desplegados a tal nivel como en estos años. Otros tipos de materiales bélicos más oscuros, como las armas químicas y los lanzallamas, también tuvieron su bautismo de fuego aquí. A su vez se innovó con armamento personal, como por ejemplo granadas de mano y sus fusiles automáticos. Es aquí que vuelve a entrar en juego el tema central de este video, la Winchester modelo 1897. Cuando Estados Unidos ingresó a la guerra del lado de los aliados en 1917, trajo consigo sus diseños armamentísticos ya probados en el campo de batalla. Luego de haber visto el desarrollo de los combates por tres años, habían tomado nota de lo brutales que eran las luchas en las trincheras. Sabían que necesitaban algo que les diera ventaja, por eso fue que recurrieron a la Winchester modelo 97, no sin antes realizar algunas modificaciones. Se le agregó una chapa de acero para evitar que el soldado se queme si el cañón se sobrecalentaba. También se añadió un riel para bayonetas, indispensables en los frecuentes combates cuerpo a cuerpo. La increíble potencia de esta arma rápidamente fue demostrada en las batallas lidiadas por los norteamericanos. Durante las conocidas cargas que ocurrieron entre las posiciones de los combatientes, los hombres armados con las escopetas. Si sobrevivían al fuego de las ametralladoras y la artillería, invadían las trincheras enemigas. Allí es que se daban estas cruentas luchas personales, con poco espacio para moverse y la necesidad de acciones rápidas. Tener un arma capaz de agotar el cargador velozmente, resistente a los atascamientos y por sobre todo devastadoramente poderosa, resultó vital para los aliados. Tal fue su efectividad que la Winchester M97 fue bautizada como la Barretrincheras. Este y otros avances tecnológicos utilizados por este bando fueron algunas de las razones del rápido derrumbe de los poderes centrales a partir de 1918. No solo fue utilizada para acabar con las posiciones enemigas. Algunos soldados habilidosos eran colocados en posiciones ventajosas armados con estas escopetas. Su misión era disparar sobre las granadas enemigas mientras éstas se encontraban en el aire, haciendo que exploten antes de llegar a su objetivo, o al menos desviarlas de soldados aliados. Esta técnica es conocida como tiro al vuelo, y es además de una estrategia de combate, un deporte olímpico, aunque en este caso se suelen utilizar platos de arcilla en lugar de explosivos. Tan devastadora resultó la Winchester M97, que los alemanes protestaron por su uso, diciendo que acorde a las leyes de la guerra, no debía ser utilizada. Esto puede sonar extraño, pero debe recordarse que este conflicto, a diferencia de otros que ocurrirían en el futuro, era aún visto bajo un código de honor y caballerismo, al menos en el inicio. Los beligerantes debían seguir ciertas reglas estipuladas, o de lo contrario eran considerados indignos. Podemos escuchar a continuación la mentalidad y las tácticas anticuadas que se tenían al comienzo de esta contienda. Esto era supuesto en mayor medida por los oficiales más alejados del frente, mientras que los soldados razos se debían enfrentar con la sangrienta realidad de lo que era una guerra moderna. De todas formas, el Imperio Alemán se basó en lo dicho en la Conferencia de la Haya de 1907, donde se había estipulado la doctrina de los conflictos armados futuros. Uno de sus puntos decía, está especialmente prohibido emplear armas, proyecciones o materiales destinados a causar sufrimiento innecesario. Para los germanos, la Winchester M97 no cumplía con lo establecido aquí. La potencia de esta arma resultaba en que, aun si un soldado tenía la fortuna de sobrevivir a uno de sus disparos, los perdigones frecuentemente provocaban terribles heridas. Perder un miembro a causa de un solo proyectil era común. Además, estos daños se veían acrecentados por las epidemias que azotaban el frente de batalla. Las trincheras contaban con pésimas condiciones de higiene, por lo que las enfermedades se propagaban con increíble facilidad. Esto, sumado a que para 1917 los suministros médicos escaseaban, hacía que los heridos de bala de escopeta muchas veces terminaran siendo contados junto con las víctimas fatales. Estos argumentos no fueron suficientes para los jueces del ejército estadounidense, quienes desestimaron las protestas alemanas. Ellos no veían que el arma estuviera infringiendo ninguna ley bélica. Además, decían si la Winchester se consideraba como causante de sufrimiento innecesario, lo mismo debería pasar con los lanzallamas o las bayonetas aserradas que empleaban los germanos. Esto sin siquiera mencionar las armas químicas, las cuales efectivamente estaban prohibidas bajo los acuerdos de la Haya, pero de todas formas eran utilizadas por ambos bandos. Frente a la negativa de los aliados, los poderes centrales declararon que cualquier prisionero de guerra que tuviera en su posesión esta escopeta sería castigado. Respondiendo a esta amenaza, los norteamericanos dijeron que lo mismo le ocurriría a los alemanes que utilizaran las armas previamente mencionadas como contraejemplos. Aún así, pese a estos hostiles comentarios, no hay registros de que algún soldado capturado haya sufrido abusos por estas razones. Incluso existe muy poco material audiovisual que dé cuenta de la utilización de la Winchester M97 en el frente de batalla. Según algunos historiadores, Estados Unidos ordenó sutilmente que se dejara de armar a las tropas con la letal escopeta. La causa era que no querían darle a la prensa enemiga razones para pintar a sus fuerzas como barbáricas e incapaces de usar armas adecuadas. También buscaban evitar que sus propios socios militares, Francia y el Reino Unido, utilicen este argumento para ejercer control sobre el ejército estadounidense. Ellos veían a este país como un miembro de menor rango dentro de la alianza y podrían valerse de cualquier razón para limitar su soberanía en las decisiones bélicas durante la guerra. Otras fuentes declaran que en realidad la Winchester siguió siendo utilizada en el frente, solo que cualquier foto o video de la misma era censurado antes de que llegara al público general. La Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918 con el armisticio del único poder central aún en pie, Alemania. Pero esto no significó el fin de la utilización de la Winchester M97. Luego del fin del conflicto, pasó a ser empleada por algunos sectores de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Podía verse en oficiales de la policía o en guardias de bancos como American Express. Se pensaba como un arma antidisturbios, utilizándose su versión preguerra sin la bayoneta. La efectividad de la escopeta fue tal que, a pesar de la existencia de diseños mucho más nuevos en las siguientes décadas, siguió siendo utilizada para conflictos bélicos de gran escala. Muchos marines norteamericanos recurrieron a este modelo durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso décadas después, durante sus combates en Corea y Vietnam, también se elegía esta arma cuando se creía probable una lucha a corta distancia. Gracias a su potencia y fiabilidad, gobiernos como el de China y Alemania copiaron su diseño o compraron el estadounidense masivamente. Esto no era de extrañar, ya que algunos de estos países habían sido testigos del temible poder de la Winchester. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que se debería prohibir la utilización de ciertas armas de fuego durante la guerra? No te vayas sin antes dejar tu respuesta en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Gracias por ver el video. Gracias.